Muchas gracias a la profesora Jala de Futura del Ayuntamiento de Motril y también a todos vosotros por asistir. Una vieja historia cuenta que hace mucho tiempo dos viajeros iban de viaje por el desierto y en un páramo completamente inóspico se encontraron con una caravana. Y le preguntaron al líder de la caravana, ¿qué estáis haciendo aquí? En mitad de ningún sitio. Y el líder de la caravana dijo, nosotros estamos aquí porque vosotros estáis aquí. Así que nosotros estamos aquí porque vosotros estáis aquí. Y hemos formado uno de los círculos más antiguos que conoce el ser humano, que es un círculo para contar estrellas. En el desierto, alrededor del fuego, bajo las estrellas, en Caracasaray, en la casa, en el café, desde tiempo inmemorial, la gente se reúne para construir historias. Y en este mundo actual en el que vivimos tan invadido por lo audiovisual, por su inherente manipulación, el escuchar y escuchar historias es casi una especie de acto de libertad. Porque la historia es interpretada por cada persona de manera diferente. Hay un margen de libertad en esa interpretación. Y la historia, como dice Hidre Shah en una cita que precede el libro que tenéis en vuestras manos, es como un fruto. La pulpa proporciona deleite y entretenimiento, pero el fruto guarda una semilla que se queda en el interior de la persona y esa semilla germina no. Las historias que vamos a compartir hoy aquí están escritas en cuatro idiomas. En español, en inglés, en francés y en alemán. Como en los viejos Caracasarays, donde se reunían personas de distinta procedencia, a la mitad de sus viajes en las caravanas, y se hablaba en distintos idiomas y sin embargo no se aburrían, sino que de alguna manera se comunicaban. Son historias reflejadas en un libro, cien palabras, micro relatos en cuatro idiomas, que ha surgido de un proyecto que hemos desarrollado a lo largo de todo el año en la escuela. Un proyecto que es como el tejido de tres ébaras que son importantes para nuestra actividad en la escuela de tres idiomas. La primera es la votación humanista de la escuela. Apostamos por un modelo de educación que no solamente tenga un enfoque técnico, preparar a los alumnos para probar un examen o preparar a los alumnos para que tengan un nivel en una lengua que les permita encontrar un trabajo, sino a través de la lengua buscar la formación de todo el mismo. La segunda ébra tiene que ver con la manera en que a veces tratamos de abordar el aprendizaje de cómo escribir. Escribir no es una tarea mecánica, es un arte. Y como todo arte se basa en una serie de principios. En este sentido no es diferente que aprender a tocar el violonchelo, o aprender a pintar, o aprender a lo final. Y uno de los principios fundamentales del arte de escribir es la concisión. Concisión no significa brevedad. Concisión significa eliminar lo superfluo, hacer que todos los términos, todas las palabras, todas las clases que utilicen sean claramente significativas. Y la tercer hebra de este tejido es la importancia de las historias. Las historias como instrumento didáctico que utilizamos en nuestras clases, como instrumento de profundización en la lengua, pero también como instrumento de compartir y de entender ese momento. Cuando estas tres hebras se juntan, surge este diseño de Cien Palabras. Un proyecto que ha consistido básicamente en animar al mayor número posible de alumnos y alumnas y profesores y profesoras de la escuela a escribir un micro relato en la lengua que estudia y opcionalmente también uno que está. ¿Y qué es un micro relato? Un micro relato es un género que está en boga. No hace falta más que mirar a nuestro alrededor, ver la cantidad de concursos de micro relatos, de premios de micro relatos, tal vez es un género lógico en este mundo tan precipitado, tan falto de tiempo en el que vivimos. Un micro del libro. Y como género tiene una serie de características que son propias. Por ejemplo, la importancia de la elipsis, la importancia de sugerir más que decir, la importancia de la sorpresa, la importancia de un final que cambia lo que el lector había anticipado. Y con los alumnos hemos trabajado estas técnicas para crear estas pequeñas piezas de artesanía que son los 60 relatos que tenéis en el libro. El árbol que sirve de portada al libro es un árbol con cuatro colores que surgió de un relato que vais a escuchar al final, pero que también simboliza los cuatro idiomas en los que están escritos los relatos. También simboliza cuatro lenguajes creativos que vamos hoy a fundir en esta tarde de encuentro. El lenguaje de la palabra escrita, de los relatos que están escritos. El lenguaje de las ilustraciones hechas por dos alumnos de la Escuela de Lomas que han dedicado mucho tiempo a tratar de expresar por medio del dibujo la esencia de muchos alumnos de la música y figura. Y dos lenguajes más que van a aparecer en el acto que hoy tenemos. El lenguaje de la recitación, de la palabra orada y el lenguaje de la música. Cuatro lenguajes que se entrelazan en este árbol. No vamos a leer todos los relatos porque será imposible. Vamos a leer solamente aproximadamente la mitad de ellos. Y lo vamos a hacer de una manera narrativa. Es decir, vamos a organizar la lectura de los relatos en torno a distintos temas. Como ocurrió ya en el acto de presentación de libros de poesía en inglés que hicimos aquí en la Casa de la Poesía el año pasado, cuando nos ponemos a escribir, ya sea poesía o ya sea un relato, terminamos por tocar temas universales. Porque por muy individuales que somos, en realidad cuando somos más personales, más universales somos. Así que es muy fácil coger de estos 60 relatos que han surgido por parte de personas completamente distintas que nos han puesto de acuerdo, coger y hacer un trazado de temas comunes. En el libro tenéis este marcador donde podéis seguir el orden del árbol. La primera sección empieza con las edades del hombre. Seis relatos que tratan de las distintas edades de nuestra vida. Los dos primeros sobre la infancia, los dos siguientes sobre nuestros padres o sobre aquellos que somos padres. Y los dos últimos sobre la ancianidad, es decir, el círculo de la vida desde la infancia hasta el final. Aquí tenemos un pequeño cajón desastre, donde algunos relatos cogen cuentos infantiles tradicionales y les dan de pronto un giro inesperado. O hay nuevos cuentos, algunos muy breves, que tienen un breve rasgo de humor o de ingenuo. Y por último, piniendas históricas. Una mirada a la historia. Curiosamente, en las tres historias que tenemos aquí, una mirada un tanto rágica. Pero este es el azar del diseño del libro. Y finalmente, esta sección va a terminar con una pieza musical, sonatina de Mallorca, violín y piano de Schubert, a cargo de dos alumnas del conservatorio de música de Nutril. No vamos a decir los nombres de los participantes, ahora mismo los diremos al final. Y sin más preámbulo, os invito a esta lectura compartida que podéis seguir fácilmente, fijándoos en la página en donde aparece el relato del libro. Por ejemplo, el primer relato, A Mother's Mirror, en la página 23. Todos los relatos en francés, distintos en francés, inglés y alemán, están traducidos al final del libro. En la última sección, que podéis encontrar también fácilmente, para localizar una traducción, simplemente tenéis que fijaros en la página en donde aparece el relato del libro. Si A Mother's Mirror aparece en la página 23, en la sección de traducciones aparecerá la traducción con referencia a la página 23. Por lo tanto, será bastante fácil navegar en las páginas del libro. Se van a leer todos los relatos en inglés, francés y alemán, en la lengua original y luego en español. Y os invito a aquellos que estáis estudiando una lengua en la escuela a paradear las palabras de esta lengua, a practicarlas. Os haremos un examen el lunes, por supuesto. Y ahí está nuestra adopción, puramente una lista de... Espero que veáis lo que creéis. Empezamos con A Mother's Mirror. A Mother's Mirror, I can't remember the moment. Somebody put a tiny body close to me and I did not know what to do or what to think. When I saw her, for the first time, I was shocked at her penetrating gaze. She was obviously confused in the face of the world's revelation, the light, the sounds, the touch, the smell. I did not even dare to touch her, to embrace that fragile and a perfect body. Guessing that we were both bewildered, I started to caress her little hands, counting her small fingers, one by one. Before I was over, I had already discovered who I was, and so had she. El Espejo de una Madre Recuerdo claramente un instante. Alguien puso su cuerpo minúsculo a mi lado y no supe qué hacer o qué pensar. Cuando la vi por primera vez, me asombró su mirada penetrante. Estaba obviamente confundida ante la revelación de este mundo, las luces, los sonidos, el tacto, el olfato. Ni siquiera me atrevía a tocarla, a abrazar su cuerpo frágil y perfecto. Adivinando que ambas estábamos desconcertadas, empecé a traficiar sus pequeñas manos, a cortar uno a uno sus minúsculos dedos. Antes de que hubiera terminado, ya había descubierto quién el halló, y lo mismo había hecho ella. Forty-three steps more. Fold a sheet of paper fifty times, and it would be thick enough to reach the stars, chirped our kindergarten religion teacher, Mrs. Smith, bringing to the whole class. It was she who later would accompany me home in the coolest police car I had ever seen, but with a full face, only befuddled and heartbroken. Since then, happy memories are far harder to find. I share now space with twenty-three other kids waiting to be adopted. My room, full of snow-white folded sheets, stares at me voiceless, and I cry my heart out for being forty-three falls away from my family. Cuarenta y tres pasos más. Doblar un folio de papel cincuenta veces, y será lo suficientemente grueso para alcanzar las estrellas, trinó la señora Smith, nuestra profesora de religión del jardín de infancia, sonriendo a toda la clase. Sería ella la que más tarde me acompañaría a casa en el coche de policía más chulo que había visto nunca, pero con una cara extrañamente confusa y aconvocada. Desde entonces, es más difícil encontrar recuerdos felices. Ahora comparto espacio con otros veintitrés niños esperando a ser adoptado. Mi habitación, llena de papeles doblados del color de la nieve, me miranda, y yo lloro desconsoladamente por encontrarme a cuarenta y tres dobleces de distancia de mi familia. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Una Pinedo en la sticks de wood, he would then used to lighten the morning fire. Those were hard times for people to spend money painting. Then, we piled them up in the courtyard outside the house. I loved looking at them, proud of how the fires were real. They felt like a little treasure to me. I guaranteed the morning calmness would be burnt away. If only I could still collect them with her, to heat the cold spaces. Calor. Uno de los primeros recuerdos de mi infancia es despertarme al color de la chimenea en nuestra cocina. La casa era casi toda ella obra de mis padres. Cada vez que uno de nosotros nacía, excavaba una nueva habitación de la roca contra la que se sostenía. Y así, la mía no era sino una extensión de la cocina, separadas ambas por una sencilla cortina de flores que mi madre había cosido. Cada día, después de recoger la cocina, salía mi madre a pasear. Solas y llego. Recogíamos los trocitos de leña que nos encontrábamos y que servirían para prender el fuego por la mañana. Tiempos difíciles para gastar dinero en el centro. Luego, los afilábamos fuera, en el patio. Disfrutábamos el bando de los platos de madera, orgullosa de cómo la vida se hacía cada vez más larga. Era como un tesoro para mí, la garantía que le recuantaría del frío la mañana. Si solo pudiera volver a salir con ella a buscarla, traer su calor a los espacios vacíos. Se casaron en el pueblo donde nacieron, antes de emigrar a buscar la fortuna. Vienen y van, fugaces como en tiempo, imágenes que cuentan su historia. Recién casados, con la ilusión de empezar una vida juntos. Una niña de cabello negro en los brazos de su madre. Los regalos de una fría, pero soleada mañana de ellas. Y llegando el estilo, un sea de 124 que atraviesa España para visitar los abuelos. Para nadar en las frías aguas de un río, para ver el mar. Ese mar en el que acaban todos los recuerdos. Present. That house was her whole life. In the kitchen, her mother was cooking some food in the pan, and the smell filled the house. Her father was reading in the living room, snug in his comfortable armchair. Her little brother was playing in his bedroom with toys. Her dog ran along the corridor. And she looked at everything. She remembered everything. She missed everything. The bathroom mirror framed a 94-year-old face. Present. Esa casa era toda su vida. En la cocina, su madre cocinaba algo en la olla, y el olor lo llenaba todo. Su padre veía en la sala, cómodo en su confortable sillón. Su hermano pequeño jugaba con sus juguetes en el dormitorio. Su perro corría por el pasillo. Y ella lo miraba todo, recordaba todo, echaba de menos todo. El espejo del baño enmarcaba un rostro de 94 años. Su perro corría. Y ella lo miraba en el DIDNÍ. I have written a word on every sheet, bed, table, chair, everything is here, in your bedroom. Look at it, the sheets are right easy. Now, I'll help you with everything except one, which I have stuck on my new dress. Look at it, I have written Miriam. Now, you won't have more excuses when you can't remember my name. Abuelo, este es tu regalo, abuelo. Ábrelo, déjame que te ayude si no puedes. Es bonito. Es un cuaderno de princesas, con cincuenta hojas de colores. Mira, puedes arrancarlas, ¿lo ves? He escrito una palabra en cada hoja. Cama, mesa, silla, todo está aquí en tu dormitorio. Mira, las hojas son adhesivas. Ahora te ayudaré con todas, excepto una que he pegado en mi vestido nuevo. Mira, he escrito Miriam. Ahora no tendrás más excusas cuando no puedas recordar mi nombre. Lola. Lola había viajado mucho. Conoció la frenética vida de Nueva York, la anseria de la India, las playas de Australia. Siempre hacía lo mismo. Quería echar raíces, lo deseaba, pero nunca era suficiente. La misma sombra me perseguían una y otra vez. Ese instante en el que se enfrentaba a una nueva experiencia era inigualable, único, excitante. Y luego, el vacío. Una vez que estaba sentada en un lugar y todo le parecía familiar, él volvía a su memoria. Tienes que enamorarte, lo decía. Te olvidarás. Solo deja pasar el tiempo. Pero el tiempo es cruel. Él no se hizo. El tiempo se hizo. Llevo a su mamá. Tienes que enamorarte. Llevo a la vida de la vida de la vida. Muy bien. La hora es. Hoy estoy más. Positivo. Tienes que sea una forma. Tienes que te ayudas a ser más despoluta. Cada día. Llevo, pero también te lo siento. No. Ahora, Government. Heimlich durchs Fenster in dein Zimmer. Ich sehne mich ständig nach dir. Erkenne deine Stimme unter tausend Leuten und kann kaum erwarten, dass du einen fürchtigen Blick auf meinen grünen Anzug wirfst. Umsonst, alles umsonst. Ach, so ein trauriges Schicksal, bloß ein Baum in deinem Garten zu sein. Enamorado. El tiempo pasa. Voy creciendo, pero a pesar de la edad me siento cada día más fuerte. Soy alto y bien parecido, sincero, digno de confianza y estoy dispuesto a protegerte de cualquier peligro, en cualquier momento. Por desgracia, no te das cuenta. Día a día miro a escondidas a través de la ventana de tu habitación. Te añoro a todas horas. Reconozco tu voz entre cientos de personas. Y apenas puedo esperar impaciente a que eches una fugar mirada a mi nuevo traje verde. En vano, todo es inútil. Qué triste destino en mío, ser tan solo un árbol en tu jardín. Break up. I have never felt so cold at the house that night. I remember that I asked her, Do you still want me? She thought for a moment and, without looking into my eyes, she said, I want to be with you. I will ask you again, I said, Do you still love me? She repeated, I want to be with you. Then I knew I had to set her free. Ruptura. Nunca había sentido tanto frío como aquella noche. Recuerdo que le pregunté, ¿a dónde quieres? Se lo pensó un momento y, sin mirarme a los ojos, dijo, Quiero estar contigo. Te lo preguntaré de nuevo, dije, ¿me quieres? Y repitió, Yo quiero estar contigo. Entonces fue cuando supe que tenía que dejarla lanzar. La fin du show. L'horloge indiquait 4 heures du matin. Quels jours étaient-ils ? C'était sans importance. Personne ne l'attendait plus. Cela faisait déjà deux mois qu'elle était partie. Il leva les yeux. Ça alors ? Par la fenêtre, il entrevistait une silhouette féminine. Il courut pour arriver à la maison. Elle n'était pas là. Seul son souvenir demeurait. Elle était partie vers un lieu d'où personne ne volverait jamais. El final del camino. El reloge marcaba las cuatro de la madrugada. ¿Qué día ella? Eso ya no era importante. Ya nadie lo esperaba. Ya hacía dos meses que se había marchado. Levantó la mirada. No podía ser. En la ventana se vislumbraba una figura femenina. Corrió para llegar a casa. Pero ella no estaba ahí. Solo para la manecilla sobre el pueblo. Sería marchado en un lugar de la andena y regresa. Insignifiant. Je ne suis qu'une petite personne dans un petit village, dans un petit pays qui est sur le plus petit continent, sur une petite planète d'une des étoiles les plus modestes d'une galaxie spirale saine. ¿Ese es déjà trop grande? Insignificante. No soy más que una pequeña persona en un pequeño pueblo de un pequeño país que está en el más pequeño de los continentes. En un pequeño planeta de una de las estrellas más modestas de una simple galaxia en espiral. Y eso ya es tan grande La vida. Un árbol solitaire abrió la mano de fuego. De sur, il había un hombre abrió un chien que attendait le voir la fe y tomé. La vida. Un árbol solitario tenía solamente un árbol. Debajo había un hombre con su perro esperando ver la vida. La paz es. Ce n'est pas faisable. Il l'affirma a dévoqué comme qui a tout vécu. Depuis l'autre égout de la salle, elle l'a s'est appelée se promenée en réfléchissant. Elle ne connaissait si bien qu'elle savait que Francese s'est sédée dans le but d'insister sur la faiblesse de sa proumante qu'elle avait expulsée. Pourquoi se prenait pour son maître? Même si elle était encore progenre, elle savait comment vendre à l'église de l'autre, comment soulagé ses souffrances et l'allait être convenu. De toute façon, il n'était pas trop beau. À quoi vous prenez attention à ses opinions? La princesa non est viable. Lo afirmou profundamente comme qui l'a vivido tout. Des de l'autre extremo de la sala, elle l'observava pasearse reflexivo. Lo conocía tan bien que sabía que estaba arreglando les ideas pour faire un café en la dignité de l'examen que elle avait expulso. Pourquoi se creait de su maestro? Aunque era un demasiado joven, ella conocía la manera de hacer feliz a su pueblo, de aliviar su sufrimiento. De eso estaba convencida. De todas formas, él no era más forzado. ¿Para qué tener en cuenta su opinión? Do, Leandro y el padre. Do, Leandro tenía un problema. Su de la ventura como había logrado a recuerdo con el estudio del cambio y la práctica del reino. Gracias a la meditación y a las muchas palabras, su carácter era un mal recuerdo. Apegarse a la vida causa de dicha. Acompasar la final de las palabras de Raúl a los mortes del reino. ¿Ven? ¿Ves papeles en la primera suelo? Le gritaron desde los mentores. Ni si muto. Disipa energía conduce al agotamiento. Además, no era modo de llamar a nada, menos aún cuando el mar tan estepado batiendo samajemente en las rocas. desgraciado detén al ser pesado. Don Leandro rompió el contado. Muélete el apuyo por el mal la tuya. Y el mal se alejó al cielo. Perdóname, maestro, hoy he entendido mi rumbo. Hoy mi historia. Hoy se convirtió. Verbitat beerdete si die muter und die großmutter. Si bereute es den volf un becaht verhaben. Mi vida hat si ir en a ver tímiden keppchen interesiert. Verdammtes keppchen. Microrrelate rojo. Hoy cumple 50 años. Amargada enterroba a su madre y abuela. Se arrepiente tanto de haber mandado al lojo. ya nadie nunca se ha voluto interesar por la de la gaba. Maldita sestita. Holzfarbene mikrogeschichte. Am anfang war er überrascht. Danach amuseurte es ihn. Später langweilte es ihn. Schließlich war es unabstellig. Wer hätte das gesagt? Die Erde ist flach. Ich liebe den Landtorf. Die Mädels haben eine Schliedel. Er schaut sich hin und wieder an. Zieht an der Nase bindet eine Seite an ihr an und zieht und zieht. Nimmt eine Gummiglocke zieht auch die Nase drauf. Er stippt fast. Ist aber mit dem was er sieht nicht zufrieden. Da ist sie lächelig dün und klein triunfieren mit ihrer winzigkeit. Er wird blühten. Tja, so sind die menschen gewesen, sagt Petro, auch wenn du immer zu lügen möchtest. Mit der Blatt wurde mal er. Al principio se sorprendió. Después le parecìa divertido, mas tarde aburrido. Y al final era insoportable. ¿Quién lo habría dicho? La tierra es plana, me gustan las lentejas, las niñas tienen pila. Se mira y se remira, se tira de la nariz, la ata a una cuerda y tira que te mira, coge un desatascador y se lo coloca en la nariz, casi se ahoga, pero no le satisface lo que ve. Allí sigue estando ella, ridículamente fina y pequeña, triunfante en su limita, remonta en cólera. Chao, es lo que tiene el ser humano, dice Pepeto, que por mucho que tú vienas. Le petit marché. Dimanche, au petit matin, tout est déjà arrangé. Ils se sont habillés avec leurs plus beaux atos et sont prêts à commencer une éprouvante journée de travail. Elles portent leur nouvelle robe et se montrent matriées, parfumées et avec un sourire parfait. De nombreux curieux se promènent et jettent un coup d'œil sur la marchandise. Ils la touchent nue. En fin de journée, le silence est brisé seulement par les pleurs des femmes qui révèlent un triste de nouveau. Mais le sort en est jeté pour elle, un pays cher la l'autre d'amour. Le domingo, à première hora de la mañana, tout est allé en l'histoire. Elles, con ses meilleures galas, et dispuèstos a empevoir une dotante de jornada de travail. Elles, con ses vestidaux nouveaux, maquilladas, parfumées, et comme un esplêndere sonrisa. Muchos sont les curioses qui passent et la mercancée, et même la tocan. Au final du jour, le silence se rompe avec le pleine de les femmes, qui montre un triste décement. La sorte est faite pour elles. La belleza se paga car C'est la chale les La spanière courte 1938 tell my father that I died bravely. The soldiers formed a squad in front of him, dark uniforms on the wild, un spoilt courtyard in the snow. He was shot yesterday, your father, blindfolded, handcuffed. His body shivered imperceptibly before singing the first notes of the tune, like a tree in the vast silence of the morning. They finished it quickly, two soldiers through the body, still warm, with the rest inside the trench. They didn't even have to cover them. The corpses would freeze before they got rotten. Outside in the streets, children threw snowballs on their way to school. A young maid opened a letter from the front. A Spanish family in 1938. Tell my father that I died with a man. In front the soldiers had formed a legot with their dark uniform on the patio black and in the A your father you had a ayer. Sposado, with a vent on the eyes, his body trembled in imperceptible before antes de entonar a primeros compases de la canción, como un árbol en el vasto silencio del niño. Terminaron lo que. Dos soldados lanzaron el cuerpo todavía caliente a la trinchera donde estaba el resto. No tenían ni siquiera que cubrirlos. Los cadáveres se congelarían antes de cubrirse. Fuera, en las calles, los niños lanzaban bolas de nieve de camino a la escuela. Una joven camarera habría una carca llegada desde el tren. Son starts. In the world of silence, her mother, quietly having a favorite old tune, peeled yet one more potato and removed the rotten leaves of a cabbage. Her father shuffled around, trying to find a reason why. Rachel got ready for the morning lessons, but went nowhere. Her school, an old encyclopedia she had found one day inside a dusty coal trunk. At night, she would dare to stare through the dirty windowpane at the twinkling stars, longing for blue skies, dreaming of the sound of rushing streams, laughter, music. Yet, for now, there was no laughter, just a tight knot of fear. There was no music, but only the expectation of a sound, the pounding boots of soldiers coming to drag them away. The sky was thick with deadly smoke that billowed out of the wings. Stars were yellow on stone on the sea. Stars were yellow on the sea. Stars were yellow on the sea. Stars were yellow on the sea. In their world of silence, the mother pelaba patatas while tanareaba en voz baja a vieja canción. The father, arrastrando levemente los pies, triangulaba de un lado a otro, trying to find the body. Raquel se preparaba para su clase latina, pero sin ir a ninguna parte. Su escuela era una vieja enciclopedia que un día había encontrado en un baúl polvoriento. Por la noche, se atrevía a contemplar las estrellas a través del cristal sucio de la ventana, anhelando el cielo azul, soñando con el rumor de los arroyos, con risas y con música. Y sin embargo, ahora no había risa, tan solo un nudo en su garganta. No había música, sobre el miedo al retumbar a las bocas de los soldados que vendrían a llevarse a los arrastras. El cielo estaba enchido del humo de tarde que esculpía las chimeneas. Las estrellas, de color amarillo, estaban posidas en su ropa. Las estrellas, de color amarillo, estaban posidas en su ropa. La vida de las estrellas, de color amarillo, estaba en su ropa. El cielo estaba en su ropa. El cielo estaba en su ropa. Amén. 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 Llegamos a la mitad del programa y quiero hacer un reconocimiento a todas las personas que están colaborando con la lectura de relatos y con la música. Amén. A Anissa, profesora alemán, a Jaqueline, profesora de inglés, a Berin, profesora de inglés y a Tomás, profesor de francés. Y también a alumnos y alumnas y otras colaboradores en el libro que están leyendo desde el público, haciendo real esta idea del círculo. Los que han leído ya, la de José, Toñi, José Ángel, Elisa, Ayes y los que van a leer en breve, Carmen, Laura, Sonia, Francisco, Amor, Miguel Francisco, la de José, Cristina, Elena y José. Y, por supuesto, también a los dos enostradores, Jesús y Juan Francisco, que están también por aquí. A todas las personas, profesores y alumnos que han escrito relatos, tanto los que se están leyendo como los que no han podido leerse por falta de tiempo. Y a los alumnos y profesores del Conservatorio de Música de Motril, a Cristina, al violín y Lucía, al piano, que han tocado ahora. Y también a María, que va a tocar en falta, travesera en la última pieza, y a Raquel, profesora y pianista acompañante. También un agradecimiento a Elisa Prieto, profesora de Música de Cámara, de Cristina y de Lucía, y a Gracia Sánchez, profesora de Flota de Reserva, de María, y, por supuesto, a Rafael, el director del Conservatorio, con esta colaboración, que yo creo que es muy importante también, porque muestra la manera en que centros europeos puedan hacer cosas juntas, para retenecerse un poco. Un antiguo rey quiso organizar un día un desfile para mostrar algo a sus únicos. Puso a personas a ambos lados del camino, y hizo desfilar los llevados. Y cuando el desfile hubo terminado, los que estaban a la derecha decían, ¡qué hermoso desfile! Todos los soldados vestidos en blanco. Y no entendían cómo no podían ponerse de acuerdo. Por supuesto, el rey había ordenado que los soldados vestieran un uniforme especial, que fuera por un lado negro y por el otro lado blanco. Y es que la manera de tener la realidad, a veces, es un tanto esquizofrénica, pero ambas mitades son, en realidad, no contrapuestas, sino complementarias. Lo que tenemos en esta última parte del acto es precisamente esta unión de dos mitades, con Quijote y Sancho. La realidad y la cuestión. Empezamos con relatos en un bloque que he titulado Realismo. Encuentros, The Birthday y Sueños en Alta Decía. Y luego, algo más allá del Realismo, la micronovela era. Es algo curioso que muchos de las personas que han escrito microrrelatos han optado directamente por el asesinato... La traición... Bullying... Obsession... El siguiente relato que no puedo pronunciar... Y luego, la última sección, la hemos titulado Microrrelatos Líricos, porque trata precisamente del otro relato de la mujer, a la poesía. De una manera de ir un mundo llena de inspiración y de imaginación. Y con estos dos bloques, con estas dos mitades, vamos a llegar al final, interrumpidas por el romance para piano y flauta de todo. Así que empezamos con que entenderla. Encuentros. Encuentros. Como cada lunes, desde hace un mes, esperaba con ansia que vieran los dueños. Casi sin quererlo, se había acostumbrado a su perfume, al escalofrío que le producían sus dedos, cuando se paseaban sin rumbo por su pecho. Al cúmido baile de su pecho, que acompasaba un recuerdo infantil y dulcemente lo adormecía. Decididamente, se sentía bien en sus labios. Pocos pasos le separaban ya. Cogió la cartilla, bajó los escalones de dos en dos y abrió el portal. Cruzó la calle y atravesó la puerta. Jack no reparaba en el cartel de la entrada que rezaba. Caricias a un hilo. La primera vez. La primera vez. El cumpleaños. En mi décimo segundo cumpleaños, mi madre gritó. Ya eres una mujer. Miré mis manos y pensé. Son tan pequeñas como ayer. Más tarde, mi padre y mi hijo. Ya eres una mujer. Le diría al espejo y mi. Mis ojos son puros como ayer. La semana siguiente, mis padres me casaron con un hombre mayor. Alquí nunca había visto antes. Sonidos era harta reflexión. Se quedó dormida en el sofá, con la televisión encendida. Soñó que el mar es un cielo salado, desde donde nos vino un triángulo con una estrella mojada en su interior, de la que todos procedemos. Enseguida, sintió el deseo de contárselo a alguien, pero a los sueños, la cobertura se pierde y se lo fue en una estrella al lado. Y desde que un beso y mal estado desvenenó la saliva, su corazón se volvió esquivo, o antecino, como las sombras de gilse de una. Entre ganas de agua y gotas de arena, las olas espirían con verdes de espuma a estilado. Mientras el hombre del tiempo anunciaba en la televisión la eminente llegada de una borrasca, una chispa en el alba prendió sus ojos con los sueños, iluminándonos con la audiencia de la dirección final. De hoy no pasa que pongo una lavadora. ¡Muy! ¡Bullet! Richard was lying ating a table when a doctor entered. He wasn't feeling like he knew me. He looked familiar to me, he thought aloud. Certainly, no. The doctor seemed to answer, están en desilas de ámbito. He had just realized it when he was almost in my day because of the anesthetic effect. That boy, in the distance, he wasn't afraid of him. He had his reasons. Richard felt the same fear at that moment. If only I had apologized, he had changed. He desperately wished that boy hadn't. Agosto. Richard estaba tumbado en la mesa de operaciones cuando el médico entró. Hubo la sensación de que lo conocía. Me resulta familiar, pensó mutando. Por supuesto que me conoces, pareció responder el doctor, lavándome su mirada. Había caído en la cuenta mientras se admitía rápidamente por respecto de la anestesia. Aquel chico de grandes gafas me tenía miedo, tenía sus razones. En aquel momento, Richard sintió ese mismo miedo. Si tan solo no hubiera tenido disculpas, él se había convencido a una persona. Deseó desesperadamente que eso no hubiera pasado para el chico. Obsession. Ella siempre pensó que el tiempo no hubiera ayudado a tener su mirada, así que ella nunca imaginaba que él pudiera tenerlo en esa manera. Así que suelte a la mañana. Ella disfrutó de la noche. Ella disfrutó de la noche, cuando le pasaba de la noche hacia la protocopía. A sudden, a flood of happiness shooked the whole woman's body, expecting the ever-longed high contact. Once more, however, it did not take place. All happened when it was coming back. It was a strong woman that suddenly triggered the tragedy. Today, three years later, I still wondered why she stabbed him with the scissors why she screamed, Leave me alone. He had never damed to look at her even once in his life. Obsession. Siempre pensó que el tiempo y el roce diario harían creerse enamorar a ella, así que nunca habría imaginado que todo terminaría de ese modo. Como de costumbre, aquella mañana disfrutó de nuevo de su perfume, cuando pasó junto a su mesa de trabajo camino de la protocopiadora. Una repentina oleada de felicidad hizo que su cuerpo se taparease, esperando recibirla siempre a mirada mirada. Pero, de nuevo, nada ocurrió. Todo sucedió cuando él volvía. Fue el sonido de su fuerte respiración al pasar de nuevo junto a ella lo que desencadenó la protocopiadora. Todavía hoy, tres años después, me pregunto por qué le clavó las tijeras mientras gritaba, Déjame pagar, si él nunca se había tirado a dirigir de la mirada ni una vez en la mirada. No. 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 que es irte solo para todo. Por alguna razón, uno prepara sin necesitarme, y aún para no se para un poco hacer mi trabajo. Nunca me saluda, jamás han necesitado hablarme, ni siquiera te daré cuenta de que llego, paso, o me voy. Quiero que sepas que mañana todo cambiará entre nosotros. Te aseguro que repararás en mí. No podrás interverme. No podrás impedir que pierda el control de mi coche y acabe encontrando el lugar de encuentro. Dejaremos de la tarde de ti al grado de donde nos había y con mi misma muerte tendréis de tu decisión. Tú no te preocupes conmigo. Hinten. Un trompen reyte la plaza darunter y el trompen de luz leupte en la etapa de la cama. No te preocupes conmigo. No te preocupes conmigo. Detrás una gota repala por el fiscal y la luz intermitente corre a la esquina de la violencia. De repente mi sombra se pierde. Más que el plan mi amor. Venga, que intenta esconder mi pena en tu abrazo. ¿Está bien? Quiero que segue tu lágrima de querer contigo sobre esta noche. Más que el plan. Esa sonrisa de prendo en la próxima noche. Durante mi sombra. Dimitri era el mejor jugador de la esquina del mundo. Él era tan obsesionado por su lugar que él consacaba su existencia a la educa de todo el posible. Un día antes de ir a dormir Él fit enterner en front de su rechimper. Le lendemain matin él s'aperçut que quelqu'un avait l'apprendu a son coup. Intrigué par la maîtrise de son adversaire él suivit de même le rituel tous les soirs. Après dix nuits de parti indiablé et tendre l'impossibilité de le mettre en échec il laissa un verre de vent empoisonné sur la table. Le lendemain Dimitri ne saveria pas. Último moment. Dimitri era el mejor jugador de ajedrez del mundo. Estaba tan obsesionado con este juego que consagró su existencia a la estudia de la jugada imposible. Una noche antes de acostarse hizo un último movimiento en el caballero. A la mañana siguiente vio que alguien había respondido a su jugador. Intrigado por la maestría de su contrincante repitió el mismo ritual toda la noche. Tras diez días de partida diablada y siendo imposible hacerle fallar dejó una copa de vino venegado sobre la mesa. Al día siguiente Dimitri no sé no sé no sé ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Que te metes una luz sobre el gajo de papá? ¿Papá es un poco de miedo? ¿Papá es un poco de miedo? Yo sé. Le respondió al día de la canción en mi vida. Le pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Por ningún anónimo que me parte de tu papá? Estás loco. ¿Papá es un poco de miedo? No sé. ¿Está bien? ¿Está ahí? ¿Está bien? Todos sabemos que vivimos en un mundo feliz, en el que se entrelazan las vibraciones, los perfumes y los colores. Aún así, una mañana él decidió vestir siempre de gris y juró guardar silencio mientras le aburraba de zona en zona en gloria. Una tarde, incursado por el viento, llegó a las playas donde un día el alquimista no placará. Aquel paisaje salpicado de gunas y pinos, tierra y mar, le invitó a soñar. Poco a poco, la arena blanca empezó a hacer su traje. De esa litre rosada fue su aliento y de Posidonia su morena cabellera. Aquella noche, la más corta, ella pasó a su lado y le despertó. Yo soy Miranda, y tú serás perdón. Todo se ha cumplido en su debido tiempo. La más corta, la más corta, la más corta. La más corta, la más corta, la más corta. La más corta, la más corta, la más corta, la más corta, la más corta. Y después de montar los escaliers, la más corta, la más corta a través de la vidra de la luz. La más corta, la más corta, la más corta, la más corta. De repente, vi una carta que se había caído junto al árbol. Leí la dirección en el sobre. Noé, era la niña que acababa de mudarse a la casa de al lado. No había pedido ningún regalo. Solo quería que sus deseos se hiciesen realidad. Ver una estrella fugaz. Recorté mi vieja cometa María con la forma de una estrella. Por la noche, me puse a tirar piedra sobre su ventana. Y cuando Noemí apareció, solté mi cometa en el cielo. Ver el mundo desde la luna. La llevé a la torre de la iglesia del pueblo, cuyo reloj blanco y león se parece a la luna. Y después de subir las escaleras, contemplamos nuestro pueblo por el cristal del reloj. En ese momento, un primer copo de piel cayó en la punta de su nariz. Poco a poco, un suave abrigo blanco cubrió el horizonte. Su tercer deseo ya se había cumplido. No, 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 no. Cuando se marchó straight a la super renovada. Después de una cierta y confundida, su carrera, con un descanso de duro y descanso. Fue de solos, de anchos, de descanso, de luna. Pero, sobre todo, a multitudine de cruzones a la descanso. Y de ponderla, de alcanzar su destino. En el momento, la belleza montaña landscape made her heave a sigh of relief. Miraculously, she beamed a welcome, a goodbye. Then, she strode away towards the clouds, while her past evaporated and her present started flourishing in her own rest. Es posible. Todo comenzó cuando un súbito desbordamiento de esperanza rompió la hilada y solitaria oscuridad. Se precipitó hacia la ventana, con su cuerpo joven pero castigado, y la abrió bruscamente. El aire fresco penetró en el olor esteso del humo de la chivinea. Sorprendió esos vecinos cuando se dirigió con un paso firme al viejo autobús. Después de un intenso y confuso viaje en el que su mente vagaba en la lejanía, lleno de pendientes, descensos, asfalto aprietado, pero sobre todo de multitud de cruces, de caminos, para dudar, para meditar, alcanzaron su destino. ¡Qué majestad! El maravilloso paisaje de montaña la hizo suspirar de alivio. Milagrosamente, su rostro dibujó una sonrisa radiante de bienvenida, un adiós. Entonces se alejó de cerida hacia las nubes, mientras su pasado se evaporaba y su presente comenzaba a florecer en su propia respiración. El aire El aire El aire El aire leí la nota, le gritó y le ponía en su coat. El aire llegó al día en el día de la mañana. Ella se siente un estrenado en esas calles, sin tráfico, caras, asfixas o pedestal cruzados. Se parecía que era el día de la mañana, porque los niños no estaban en la escuela. Algunos niños, unos 10 años, dejaron las gays y volvieron a la luz hacia ella. Llamando, ella fixedía sus ojos en una de las chicas, quedó beside ella y tomó sus manos. She did not need to say anything. When she turned around, a tear rolled down her cheek. Now she could return. Tus ojos Allison leyó la nota, sonríó, sonrió e inmediatamente se puso su abrigo. Había llegado al pueblo aquella misma mañana. Se sentía una extraña en aquellas calles sin semáforos, ni coches, ni asfalto, ni pasos de peatones. Parecía que era una mañana de domingo, porque los niños no estaban en la escuela. Algunos críos, de unos 10 años de edad, dejaron sus huevos y corrieron ruidosamente hacia ella. Deteniendo sus pasos, se fijó en los ojos de una de las niñas, se puso junto a ella y le cogió las manos. No necesitó decir nada. Cuando se dio la vuelta, una lágrima resbaló por su mejilla. Ahora ya podía regresar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora que la cortina iba a descorrerse Que iba a manifestarse la verdad de su vida El anciano militar se aferraba a los sentos de quien creía ser Desde su lecho de mano, con voz cibre, ordenaba a sermientes y familiares Tuvo que esperar el silencio y angustia de la noche Cuando su hija le empapaba el rostro Enfebrecido con su pañuelo húmedo A que brotaran de su boca las palabras del alma Perdóname No he sabido tenerte de verlo O no he sabido como decirte Fue su perdón sincero La gracia femenina de la que ya le cuidaba con tu madre La que arrebató al general el uniforme imetrificado Cuando le besó en la frente Y otra, aquella por la que entré y que no conozco Mi nombre es lo que cerca el abismo Y he sido despertado con una voz Que sonaba a través del cristal Desde alguna de nuestras puertas He dormido desde el principio del mundo Y en mi palacio de mármol, tierra y secretas fuentes Nunca se ha oído el difundoso extantor de una voz humana Solo los mármoles Las cámaras donde el oro llamea Donde me ciño la frente con rubíes Donde con agua y almizcle Perfumo mi largo luz puro coño Una columna de cobre y de ceniza Simple, it was summer I felt strong and luminous A beautiful bright and lively colour Covered me to the top It was autumn With a breeze of melancholy My clothing changed into a yellowy tone And my body felt a cold nakedness It was winter Long, cold and dark nights Always longing for the warmth of summer And finally, spring has come My body has suddenly changed again Bursting new sprouts from my sap My arms bear leaves and flowers New life and beautiful melodies Are born after a long eternity How long will the circle stand still? ¿Qué color? Era verano Me sentía fuerte Lleno de luz Un color hermoso, brillante y vital Me cubría con un blanco Era autónomo Con una brisa melancholy Mi ropaje adquirió un tono amarillento Y mi cuerpo sintió una fría desinteres Era en piano Largas noches, frías y oscuras Siempre adelanto el calor del verano Y finalmente ha llegado la primavera De pronto mi cuerpo ha cambiado otra vez Germinando nuevos brotes de mi sabía Mis brazos visten hojas y dolores Nueva vida Melodillas hermosas Surgen después de un prolongado de calma ¿Por cuánto tiempo el círculo Permanecerá en mi vida? Hemos formado un pequeño círculo Para contar historias Para escuchar historias Hemos dejado el mundo afuera Y como una piedra que se lanza en el estanque El círculo se disuelve Y se acaba ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo año Gracias a todos Gracias.